Así es, así es, Cintia, muy buenas tardes en el Perú, aquí ya son las 10 y 50 de la noche, calculo 4.50 de la tarde allá en todo el Perú. Nosotros estamos en las afueras del Hotel Metropolitan de Madrid, ¿por qué? Porque la selección culminó su entrenamiento, vino hasta aquí y cientos de hinchas lo recibieron, las horas han pasado, pero acá la gente no se quiere perder el enlace con ATV más, pues ya lo has dicho tú, ATV y el grupo ATV va a transmitir los partidos de la selección peruana, todas las clasificatorias enteritas las van a ver ustedes por ATV y obviamente vamos a arrancar con estos amistosos ante Alemania, Alemania y al tema récord justamente aquí en la capital de Madrid. Ustedes ya van a poder observar imágenes de lo que ha sido el banderazo, el recibimiento de la selección, pero aquí me quedan todavía algunos hinchas que tienen aliento, tienen voz y saben alentar a la selección. A ver, ¿cómo dicen ellos? Te cuento, Cintia, que obviamente acá tenemos peruanos de todas las sangres, desde diversas partes de nuestro país han llegado hasta Madrid, ya muchos de ellos tienen incluso más de dos décadas aquí como nuestra amiga, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Grace. Grace, ¿ya cuánto tiempo me decías acá? 22 años, ¿cierto? 22 años, sí. ¿Y tú de dónde eres? ¿De qué parte del Perú? Mis padres son de Huacho, pero yo soy nacida en Ancón. En Ancón, muy bien. Tú llegaste aquí con ánimo de trabajar y forjaste ya tu presente. Así es, ya tengo mi familia acá, mi trabajo, trabajo de auxiliar de geriatría y también soy hincha y barra de sentimiento peruana. Una de las barras oficiales de la selección peruana en España, Cintia. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que pase con la selección peruana y obviamente con nuestros hinchas. Pero recuerden, los partidos los vive por ATV, Cintia. Así es, y pregúntale ahí a la seño hermosa que te ha contado parte de su historia cómo quedamos, cómo termina el Perú-Alemania y además de eso, que aprovechen las cámaras de ATV Mar para que le mande saludos a su familia. Definitivamente, definitivamente. Lo que nos preguntan desde Lima, desde Estudios, ¿cuánto queda ese partido? Primero entre Alemania y luego entre Marruecos. Yo creo un 2-1. Perú gana. ¿Quién mete gol? ¿Amos partidos? Sí, sí. Sí, 2-1, 2-1. ¿En quién confía? ¿Quién mete gol en el primer partido? Es que Orejita. Orejita. Mira, mira, mira. Mira quién acaba de llegar en su taxi. Sí, escúchame, Cintia. Esto es inédito. Por favor, Carlos. A ver. Mira, acaba desde Cusco. Acaba de llegar nuestro Inca. Inca, no podía faltar. El Inca de la Selección. Eso. No podía faltar, obviamente. Con toda la indumentaria. El Inca de la Selección peruana, que está en todos lados. Ya saben, él ha estado en Catar, ha estado en Barcelona, imagínense. Escúchame, aprovecha las cámaras de ATV Mar para mandar saludos a tu familia en el Perú. Saludos para mandar a toda la gente de Huacho, de la familia Matos, Cintiana, a todos. En especial a mi hermano de Australia, de Francia también. Y a toda la barra de sentimiento peruano. Así es, Cintia. Así se vive. Así se vive el aliento de nuestra Selección peruana. Que mañana, ojo, este martes continúan los entrenamientos. Hoy, de los 25 convocados, estuvieron presentes 23. Solo faltan llegar dos. Luis Atlíncula y Raúl Ruiz Díaz. Y este martes, el entrenamiento, a diferencia de hoy, que fue en el Wanda Alcalá de Henares, el estadio de práctica del Atlético de Madrid, este martes será en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Cintia. Y el Inca, mira, ahí está, tienes tus hinchas, tú también, Steve. Te veo ahí con el público, que está feliz. No, lo que pasa es que el Inca está pegando su vuelto. ¿Dónde? No le dan su vuelto todavía. No, lo está pagando en oro. ¿Qué espera? Dile. Ah, no, es que nos dicen que el taxista no tiene oro. El Inca paga con oro. Ah, ha pagado con monedas de oro. Mira, tiene la tarjeta de crédito afuera. No la muestre, no la muestre, no la muestre en televisión. Es el Inca del Mundial. A ver, voy a preguntar al taxista, ¿qué siente usted de haber transportado a un Inca peruano? No, bien sorprendido, mira, bien la afición. Es increíble lo que pasa acá. Nuestro Inca, detrás de nuestro Inca, ¿qué personaje está? ¿Cuál es su nombre, caballero? Sixto Falcón. Sí, Sixto, claro. Sixto Falcón. ¿Usted ya cuánto tiempo siguiendo la selección peruana? De 2018. ¿Y cómo ha hecho para llegar a España? ¿Qué ha pasado? ¿No tiene cambio nuestro amigo? No, su máquina está... Está que pago con oro. Oye, Steve... Ahí podemos ver el POS, lo que está pasando. ¿Usted qué ruta ha tomado para llegar a España? Porque qué ha hecho, polladas. Directo a Lima. Primero a Cusco, ¿no? Cusco a Lima, Lima, Madrid. ¿Cuánto partió? ¿Cuándo partió? Ah, el día sábado. El día sábado. El día sábado. El día domingo. ¿Y cómo ha juntado ahí el dinerito? ¿Ya tiene su entrada para el partido? ¿Con polladas? Para todo. Acá nos vamos a Alemania también. Paso a paso, a tres de las seis. ¿Cómo ha hecho? Me dicen para financiar el viaje. Eso, uno quiere ir. A usted le sobra, ya sabe. Ah, sueldo. Claro, así es. Oye, uno quiere hacer su polladas. Pero mientras tanto, mira, con decirte, el POS todavía no prende, mira. No puede ser. Nuestro ciclo querido. Son cosas que le pasan al Inca, ahí está. Pero los hinchas siguen atentos por acá. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Él, mira, te cuento una historia. Sí. Venga por acá, mira, esta es una historia de amor. A ver. ¿Cuánto tiempo tienes tú acá? Casi dos años. Casi dos años. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa. Vanessa, ¿de qué barrio del Perú? De Comas. De Comas. Tú viniste a trabajar y todo, pero, discúlpame el atrevimiento, pasó algo, ¿no? Acá está. Pasó algo, Cintia. En el camino pasó algo. Fue conquistada por un español que ha venido hasta el hotel de la selección para recogerla. ¡Qué lindo! Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? José Miguel. José Miguel. Acá me dicen que conquistaste a la peruana pensando que tenía oro. ¿Me dicen? No, porque ya lo cogimos todo. Ahí está. El español dice que ya te llevaron todo el oro del Perú. Increíble. Oye, ¿y a él le gusta? ¿Conoce el Perú? No, pero fuera de bromas. Tengo ganas de ir, pero todavía no se ha dado. Ahí está. No se da la oportunidad. Amiga, ya te toca a ti, ya es tu chamba, convencerlo y llevarlo hasta que conozca tu tierra. Para la boda. Sí, ya, ya estamos viendo ya que queremos ir porque quiero conocer mucho. Si tuvieran, bueno, si tuvieran, no, se van a casar. ¿Dónde te gustaría casarte? ¿En Lima o en Madrid? En Lima y en Madrid, porque él tiene familia acá y mi familia es en Perú. Ah, está bien. ¿Estás de acuerdo con eso o te está presionando por detrás? Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, dice. Me extrañeas y estás a salvo, por favor. Y en el Perú-Alemania, ¿a quién le va? A ver qué dice el novio. Es parte de lo que vive acá. Mira, en el Perú-Alemania, claro, ¿no? A ver, aquí. A Marruecos le va a Perú, dice. Pero Perú-Alemania, ¿a quién le vas? A Perú. En todo momento le vas a Perú. Sí. Un score para ese partido, ¿cuánto queda? Un empate, diría. Un empate, muy bien. ¿Y reconoces a algún jugador peruano, ya sabes más o menos quién es? Sí, conozco varios. A ver, ¿cuál es su favorito? Porque a mí me gusta ser delantero La Padula. ¡Ay, mira, La Padula! Obviamente el bambino, Cinta, La Padula. Lo conocen en el Perú, lo conocen en todo el mundo. Reitero, acá estamos seis horas más, son 10.58 de la noche y seguimos en vivo para ATV y ATV Más. Exacto, Steve, y ha dicho el nombre además de nuestro querido La Padula, porque aquí es nuestro engreído, ¿ah? Nosotros lo queremos muchísimo. Pero mira, hay dos chicas atrás para cerrar ya el enlace, Steve, que están que te hacen de todo. ¿Quieren mandar saludos a quién? A ver, ahí están atrás tuyo. No, definitivamente. Mira, a mi izquierda tengo al Ica. ¡Ah, está! Ya pagó. Tengo a dos hermosas peruanas. Acá tenemos a una... Ya pagó, por fin. Ella, ya pagó. ¿Cuánto le salió esa carrera? Disculpen. Ocho euros. Ocho euros. Casi 32 soles, así nomás, en una, nada. Cosa de nada. Pero él es adinerado. ¿Cuál es tu nombre? Margaret. Margaret, ¿tú desde qué parte del Perú? De Lima. ¿De Lima, de qué barrio? San Juan de Lurigancho. ¡Eso! ¡Eso! San Juan de Lurigancho, muy bien. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en Madrid? Pues yo tengo un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Viniste sola, con familia? ¿Llegaste primero, llegaste después? Sola. Estoy sola acá. Y aquí entre nos... Ojo, la intención no es excavar en lo más profundo, ¿no? Pero... ¿Has dejado familia allá? ¿Estrañas a tu familia? He dejado a mis hijos. ¿Has dejado a tus hijos? ¿De qué edad? De 11, 9 y 6 años. Tranquila, tranquila. Sí. Lo que buscamos acá es emocionarnos por la selección peruana. No queremos recordar eso. Pero sabemos que muy pronto te vas a poder reencontrar con ellos. Sí, claro que sí. Ese es el objetivo, traerlo. De repente le quieres mandar un mensajito. Muy bien. Cuéntanos, hablando de la selección rápidamente, ¿cuál es tu jugador favorito? Entre lágrimas me lo vas a decir. Bueno, está entre la padula y cuevita. La padula y cuevita. ¿Y el tuyo? La padula y cuevita también. Está bien. Acá todos van con la padula y cuevita. Pero bueno, para cerrar este enlace lo tenemos que hacer entonando la sagrada nota de nuestro himno nacional. A la cuenta de tres, aunque sea el coro. A la una, a la dos y a las tres. Somos libres, seamos, yo siempre, seamos, yo siempre. Bien, Steve, qué hermoso, qué hermoso ver ahí a toda la hinchada de nuestra selección entonando el himno nacional, contándonos además parte de su historia. Mucho sacrificio de muchos peruanos que llegan además a España con un sueño para concretarlo. Esta señora, además que nos compartía que ha dejado a sus dos hijitos besos para ellos dos. Y vamos con todo la bicolor. Ya lo saben que la transmisión, como siempre, ha vuelto a casa, al grupo ATV. Y estamos camino al mundial con todos los partidos de las clasificatorias y también los amistosos como el de este 25 de marzo.